¡Suscríbete! 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 Después de la tormenta Y en tu pecho puedo hablar Y ser mayor de nuevo Y por bandera Mi ilusión Y así te quiero Me entrego Y en los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición La sol es en la vía De tu lado nena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición La sol es en la vía De tu lado nena Está para vivir De tu lado nena Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena No tengo duda No tengo duda de mi devoción Nena Valió la pena Nena Valió la pena Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Un, dos, tres, tres No tengo duda de mi emoción No tengo duda de mi emoción